Después de la tormenta viene la calma y esto ha quedado marcado en 69 familias de la comunidad Paso Puente de Tonacatepeque en San Salvador, quienes ahora cuentan con un lugar digno para vivir, gracias al trabajo de un ministerio que ha realizado las acciones necesarias para que muchas personas puedan pasar sus días bajo una vivienda adecuada. Son parte de las comunidades del Plan Control Territorial, la fase 2, que lleva oportunidades a las familias, oportunidades de vivir bien, oportunidades de tener una vivienda digna, oportunidades de poder descansar, de dormir tranquilos, de no preocuparse por la lluvia. Ana Ruth Jobel dice que ahora sus días serán mejores al tener una mejor protección en esta temporada invernal, ya que en su antiguo hogar no contaba con las condiciones para garantizar el bienestar de sus hijos. Pues ahora va a ser totalmente diferente porque vamos a dormir, se podría decir, tranquilos, con aquella seguridad que no vamos a andar desvelándonos, primeramente a Dios, luego al señor presidente, a la señora ministra, agradecerles de todo corazón. La inversión para la construcción de las viviendas ronda los 243.383 dólares con 54 centavos. De estos, el Centro de Intercambio y Solidaridad brindó un importante aporte para cumplir el sueño de las familias beneficiadas. Gestionamos una contrapartida de 4.000 dólares por vivienda. Además, el gobierno está poniendo agua potable y aguas negras y calles, que es la infraestructura, hasta una obra más grande. La titular de vivienda también anunció el apoyo a 40 familias más en esta comunidad, que dentro de poco contarán con un hogar digno, para cumplir con la promesa de velar por el bienestar de cientos de personas a escala nacional. Edgar García, Noticiero El Salvador.